Llegabas por el sendero Mis labios te hicieron daño al besar tu carne fresca Castigo me dio tu mano, pero más golpeó tu ausencia Volví por caminos blancos, volví sin poder llegar Grité con mi grito largo, canté sin saber cantar Cerraste los ojos negros, se volvió tu cara blanca Y llevamos tu silencio al sonar de las campanas La luna cayó en el agua, el dolor golpeó mi pecho Con cuerdas y en guitarras me trencé remordimientos Volví por caminos viejos, volví sin poder llegar Grité con tu nombre muerto, recé sin saber rezar Tristeza de haber querido tu rumor en un sendero Tristeza de los caminos que después ya no te vieron Silencio del campo santo, soledad de las estrellas Recuerdos que duelen tanto, plantan y trenzas negras Volví por caminos muertos, volví sin poder llegar Grité con tu nombre muerto, lloré sin saber llorar Mis labios te hicieron daño al besar tu carne fresca Castigo me dio tu mano, pero más golpeó tu ausencia Oh, 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 oh Amén.